Bueno, queremos contarles que la policía detuvo a un hombre acusado de haber violado a su hijastra de nueve años en Quito. Increíble, asimismo detuvo a un sujeto acusado de también haber violado a la menor y quien era inquilino de la casa de la víctima. Ambos individuos están con prisión preventiva. En esta ocasión la madre no lo pensó dos veces, se acercó al distrito de policía Calderón a pedir ayuda. El relato de su hija de nueve años no podía quedar en impunidad. La niña le confesó a su madre que el inquilino le metió la mano entre su ropa y le obligó supuestamente a otros actos obscenos. Se trata de una menor que fue violentada sus derechos constitucionales, sus derechos a la vida. Inmediatamente la policía por delegación fiscal se fue en busca del hombre de cuarenta y cuatro años de edad, lo ubicó y fue llevado ante la autoridad judicial. En medio de las investigaciones y diligencias la menor venció el miedo y se atrevió a confesar que su padrastro, hora de atrás, procedió de la misma forma y que la tenía amenazada. Cuando decían los exámenes pertinentes, la mencionada menor tiene un desgarre dentro de su cuerpo. Se fueron en busca del padrastro, identificado como segundo Manuel, este supuestamente actuó bajo efectos del alcohol. En los dos casos habrían aprovechado que la madre no estaba para obligarle a la niña a satisfacer sus más bajos deseos. Se activaron todas las situaciones de inteligencia y se procedió a la identificación y captura de estos ciudadanos. El uno es del padrastro y el otro es un amigo. Ahora los dos cuentan con prisión preventiva por el presunto delito de violación, mientras la pequeña recibe ayuda psicológica para tratar de superar el infierno que vivió en su propia casa con personas cercanas a quienes en ocasiones paradójicamente su madre les encargaba el cuidado de la menor. Se conoce que anteriormente ya tenía la insinuación por parte de su padrastro. Amarga experiencia que lleva a la reflexión que antes de confiar el cuidado de los menores hay que conocer a las personas y sobre todo, ganarse la confianza de los más vulnerables de casa, el peligro camina siempre en silencio. En Quito informó Iván Casamen.